Sientes el efecto, sé que no soy solo yo Algo tan perfecto, nunca puede ser, tan solo un error No, porque no puedo dejar de ver La gente bailar más lento Y el ruido de fondo se apaga de pronto Me entrego a este sentimiento Vuelvo a caer, me pierdo otra vez Y qué fácil es, qué fácil es Del cero a cien, lo sabes tan bien Se siente tan bien, no pensar en un después No, no